Música Hoy a propósito de todo este tema que pienso que hay que ir como un poquito más allá, me puse a leer algunas declaraciones de Pepe Mujica que fue presidente de Uruguay con respecto a la corrupción porque siempre uno se podrá preguntar qué es lo que mueve a la gente, o sea, por qué alguien que tiene aparentemente sus problemas solucionados, el problema es el tamaño de quien tiene su problema, por ejemplo, si usted tiene una deuda de 100 pesos y no tiene 100 pesos, su problema es de 100 pesos, me decía un amigo mío así, el empresario que debe 10 millones de pesos su problema es de 10 millones, cada quien tendrá el problema según ha caminado y ha transitado y uno tiene que comprender y respetar la magnitud del problema del otro, por eso hay gente que si está en una posición encumbrada y gana más dinero, se burla de la señora viuda que está luchando por 100 pesos pero para ella la vida es dura por 100 pesos, de hecho en el evangelio está el ejemplo, esa que fue y dio todo lo que tenía que eran 10 pesos, unas pocas monedas, ella dio mucho más que aquel que tiene y le sobra que da una moneda y no le hace, o da unos pesos o da unos miles, pero eso no le hace mella, como dice la gente entonces, siempre uno se puede preguntar cuando estas cosas pasan por lo que pasa por la cabeza de la gente porque a mí me parece que hablar de Jean Alain no es suficiente decir, bueno, Jean Alain encabezó una mafia que operó en el ministerio público y que llegó a lo más profundo y que lastimó al ministerio público y que todo se corrompió a mí no me parece el problema de este país no es Jean Alain el problema nuestro no es Jean Alain, porque Jean Alain ya pasa Jean Alain hoy es un preso, hoy está preso y si usted dice, la corrupción, el problema fue que era Jean Alain no, porque entonces ya estaríamos bien, no tendríamos que preocuparnos por lo otro que ocurre en nuestro entorno y eso debe tenerlo muy claro todos los periodistas, sobre todo, y la población en general para mí, más grave que Jean Alain es que Jean Alain fuera posible que todo eso que se dice ahí sea posible que es posible que aquí alguien decida cobrar sobornos y haya gente que diga yo me presto hay empresarios que digan yo estoy, hay gente que diga yo pago hayan otros que dicen yo no denuncio, yo me quedo y me salgo es la misma gente que tú encuentras en los corteles, que te llaman y te dicen oh, que honor, que bien, tú revisas revisas los nombres que se barajan es la gente que dice, ah, tenemos honor, salen y dan discurso como lo daba Jean Alain, Jean Alain es uno más Jean Alain es un funcionario pasajero inmensamente pasajero como todo cargo público es pasajero y la gran lección de este caso es para la gente que está hoy para los chicos jóvenes, que pueden ser como Jean Alain Jean Alain estudió ahí en un colegio donde otros jóvenes están estudiando en el Loyola con un grupo de compañeros que eran muchachos jóvenes de clase media, más o menos acomodada que de repente este señor llega a una función pública y pasa a la Procuraduría General de la República y de repente se emborralla de todo aquello y es todopoderoso era, tenía todo el poder todo el poder y hay que recordar lo que significaba ese poder un poder delegado porque nadie en el país votó por Jean Alain la gente de este país votó por Margarita Cedeño y por Danilo Medina esas dos personas eran presidentes y vicepresidentes de la República por ellos votó el país con esto no estoy insinuando que ahorita dicen ah, porque si Margarita tendrá que ver no, 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 esa es la gente por la que la gente votó o sea, la gente cuando va a las urnas vota por esa gente y vota por un proyecto de país que le vende un partido político en este caso el de la liberación dominicana que le dicen señores, ciudadanos aquí vamos a estar mejor, la corrupción la vamos a combatir esto es un sueño y te hacen todas las promesas como la gente cuando enamora el hombre que está enamorando a alguien o la mujer que le dice no te preocupes tú de ahora en adelante tú vas a respirar y estrellas y hay lunas y todo bajan hacia ti y es un enamoramiento y todo, cada cuatro años nos toca asistir a que nos canten serenata serenata es como esa diciéndonos que el país va a mejorar que nuestra vida va a ser próspera que nosotros vamos a vivir en una sociedad más decente que vamos a poder educar a nuestros hijos y que no vamos a tener que largarnos de este país en Yola porque esto va a ser bueno la imagen que pintan la gente que anda regando la atalaya se le queda corta esa imagen idilica un paraíso de país resulta que la realidad es diferente como pasa con las parejas también la realidad luego dice no, pero mira y van haciendo concesiones concesiones acá, concesiones acá mi gran preocupación es que un partido político una estructura, un gobierno pueda ser cobijo y constituirse como pareciese que su fin último es la corrupción no le hace caso a nadie aquí llega un momento en que no se le hacía caso absolutamente a nadie que el que pensaba algo diferente parecía como que era una mala palabra y yo le voy a decir la verdad uno no tiene yo por lo menos de verdad no tengo nada personal que uno diga ay es que yo quiero denunciar a Jan Alain porque Jan Alain te cae malo porque Jan Alain no no si él hubiese prestado oídos en el momento que podía prestar quizá Jan Alain no estuviera en esta situación era tensar la cuerda un poquito más 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 hasta ver de dónde soy capaz y luego quienes dejaron que esa cuerda se tensara de ese modo y eso incluye a todo el mundo eso incluye la gestión del Ministerio Público ¿cómo es posible que el Ministerio Público de República Dominicana llegara a tener tal nivel de degradación? ¿es eso una responsabilidad exclusiva de Jan Alain? yo me pregunto yo me pregunto ¿dónde están todos esos fiscales con toda la dignidad del mundo que trabajaron durante tantos años para representar los derechos de los ciudadanos? ¿dónde están? es que 108 mil pesos que usted gana de salario valen más que toda la dignidad del mundo ¿dónde estaban entonces? ¿dónde estaban las voces? ¿dónde? ¿cómo es posible que haya gente que se sume a eso? que se haga loco ante eso estamos hablando de que en esas medidas de coerción que se presentaron hace ya más de un año hay delitos que son sencillamente vergonzantes y no estoy hablando lo más grave aquí no es el monto del dinero no es el monto del dinero el dinero se consigue el dinero es un factor que puede corromper de forma profunda la vida de las personas la vida de las instituciones y la vida de un país el dinero pero eso es lo más importante lo más importante es esa corrupción interna esa doblez ese partirse ese plegarse ese guardar silencio ese callarse callarse cuando el otro está en el poder porque ahora es bien fácil digamos es más fácil ahora que antes acaso no es un preso ya es un preso se le fue absolutamente todo el poder y uno tiene que mandar ese reconocimiento a todas las voces que se mantienen dignas dentro y fuera del ministerio público a la gente que fue capaz y decirle sobre todo a los muchachos más jóvenes siempre vale la pena decir exactamente lo que piensas porque la gente que hace como hizo Jan Alain que se rodea de muchísimos lambones diciendo tú te lo estás comiendo tú eres el príncipe tú vas bien muchos de esos que le alababan que lo bendecían que decía si señor como no si señor como no lo que diga usted señor lo que usted manda mira allí dijeron tal cosa de usted aquí lo tenían loco con los chismes la cosa allí viene y era oyendo 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 para controlar el mundo cosa que es sencillamente imposible mucha de esa gente hoy no solo le está dando la espalda está declarando contra él está declarando contra él a los funcionarios públicos que le gusta que le lamban porque el amber aquí es un oficio un oficio certero la gente que se dedica al amber consigue todo porque tiene que andar sí señor y a la gente le gusta ese séquito uno lo ve yo lo veo todos los días lo veo uno lo ve lo ve en la calle lo ve en las instituciones lo ve en el gobierno lo ve en el estado y cuando la gente está en ese poder allá arriba siempre 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 a los funcionarios que están hoy a los que vengan mañana pasado cuando yo no esté decirle siempre recuerden este momento el poder pasa ese poder absoluto eso pasa a mí me preocupa que nosotros como país un país con tanta historia un país que se preside nosotros conquistamos nuestras libertades nosotros tuvimos gente digna que salió a la calle enfrentó su vida entregó su sangre porque este fue un país libre nosotros tenemos gente que han trabajado toda la vida que han trabajado en entidades mujeres que trabajan todos los días hombres trabajando gente que participa en la política que entró por motivos nobles que entró pensando que este país podía tener un futuro y de repente un manto de oscuridad porque a un pendejo se le ocurre que esto hay que corromperlo o sea ¿entienden? el problema es que eso se permita ¿cómo fue que tocamos tan duro? ¿qué pasaba con todos esos empresarios los empresarios que están ahí mencionados en ese interrogatorio todas esas empresas a mí me preocupa porque igual hay alguien que está pidiendo a esta hora un soborno y ellos lo están pagando porque igual hay alguien que a esta hora está diciendo para yo darte un contrato dame 15 por abajo y ellos se lo siguen dando entonces es los que dirigen y es quien paga y es el sistema completito completito que no nos falte valor ese valor de la dignidad y decir mire si es así mejor yo no quiero la gente que se asustó la gente que andaba con miedo yo recuerdo que a mí no es la primera vez que me hablan ahora porque está este expediente de que el sistema carcelario iba a ser un gran problema yo conozco en dos momentos dos personas me han hablado del sistema en Procuraduría General de la República con una luz exquisita y son gente comunes cuando estaba no desesperéis ahí que era Víctor Céspede que eso no terminó un expediente porque las autoridades futuras no hicieron nada con el plan de dar indultos se dieron indultos 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 muchos de esos indultos terminaron mal y la última partida de indultos se dio justo el día antes en que el presidente finalizaba y el presidente no firmó el decreto y algunos de los indultados futuros se escaparon ese fue un proceso lleno de denuncias pero este país nunca supo que pasó con los indultos exactamente y yo recuerdo un viejito un señor muy mayor que trabajaba en el ministerio público me dijo una frase en un pasillo me dijo Edith febles 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 no me dijo Edith febles yo le voy a decir una cosa esto se ha convertido en un corral de vacas cuando Edith te hace esa referencia te está diciendo que él siente la degradación era una degradación pero era una degradación que en cierto modo no conculcó completamente el órgano del ministerio público no fue un procurador pleploso que decía una cosa aquí que decía cuánto que usted tenía eso pero nunca supimos de más digamos que le sobrevivió porque siempre las instituciones sobreviven a los que lo diría en un momento determinado y ya no pasó de ahí pero llegó el ciclón batatero de John Alain Rodríguez yo recuerdo una chica joven que me la encontré en una actividad que me dijo mire esa gente hoy está en el poder pero todos absolutamente todos van a terminar presos fulano 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 me mencionan hombres que hoy conforman la lista de los imputados eran nueve eran nueve la medida de coerción esa lista va a aumentar gente que ya otros que estaban en el entorno podían darse cuenta que así terminarían sus días yo me pregunto merece la pena cuando usted cierra los oídos y los ojos a todo pero más lo cerró el gobierno central o acaso esto es una sorpresa para la gente del partido de la liberación dominicana para nadie fue sorpresa de modo que yo creo que lo que está pasando aquí y evidentemente esto va a ser llevado a un tribunal pero ahí hay cosas que son ineludibles que ya no se ha hecho ningún juicio pero que son te dan tan de frente como que hay dos jóvenes que denuncian ustedes pueden ver las medidas de coerción inicialmente acoso sexual y no le escucharon en la entidad que está llamada a velar por los derechos usted se pregunta ¿qué pasó? con todo este tipo de denuncias ¿qué pasó? yo puedo decir porque como ustedes saben el concurso de fiscales que fue amañado y salían miles de cuentas falsas el logo de este programa lo variaron y yo me dedicaba dije bueno bloqueado bloqueado es la única vez que he bloqueado gente porque yo sabía que no era gente eran empleados o gente o máquinas no sé hicieron un esfuerzo tú me vas a preguntar ¿tú crees que hay que perder el tiempo en dedicarse a ver qué estoy diciendo yo en un canal ¿qué te afecta eso hermano? o sea ¿me entiendes? y eso estaba pasando y eso pasó aquí y eso pasó que se manipuló hasta una comunicación de la embajada de Estados Unidos entonces probablemente a mí me consta más que a otro lo que eso puede significar en aquellos días que no ahora porque ahora es más fácil pero en aquellos días Claudio Acosta escribió un artículo que yo siempre lo referí se llamaba procurador yo le digo a la gente búsquelo procurador Pau Pau realmente ese artículo se llama el extraño comportamiento del señor embajador pero yo le digo a la gente búsquelo como procurador Pau Pau porque de ese modo si ustedes quieren ir leyendo conmigo lo pueden leer ¿qué se dice? esa es la columna de Claudio Acosta dice el extraño comportamiento del procurador soy consciente al escribir estas líneas que me arriesgo a que el señor procurador llame al propietario de este diario para pedirle que me dé Pau Pau o me ponga un bozal pues no todo el que vive en una democracia sabe comportarse democráticamente ni todo el que es funcionario público comprende que por más encumbrado que sea su cargo siempre será pasajero como todo en esta vida entonces yo me quedo en un momentito en esa parte para decirle a ustedes que así yo creo que el mensaje más importante de ese escrito está ahí todo es pasajero ya eso no vale para Yang Alain él está preso será juzgado tiene sus abogados hará maroma todo lo que usted quiera algunos de los que fueron suyos le decían y le aplaudían todo y le decían sí señor cómo no sí señor ¿qué dice usted? hay un merengue que dice así sí señor cómo no esa gente algunas se le van a virar tengo entendido que hay varios que se han virado se le van a virar y él va a ver en estrado a gente que estuvo con él en su misma mesa siendo distinto esa es una lección grande para la gente lo que puede el poder y cuando se pierde seguimos mirando el artículo de este señor voy a mirar ese artículo tiene otras partes pero yo voy a saltar algunos párrafos dice él se refiere al encono dice el enseñamiento más allá de lo razonable y hasta de lo legal con la jueza de la Suprema Corte de Justicia Miriam Germán que con saltar grande le habrá hecho la presidenta de la sala penal de esa alta corte que el señor procurador dedica tanto tiempo energía a hacerle la vida imposible y de paso tratar de destruir una carrera de servicio público de más de 30 años ¿qué gana con eso? ¿por qué llevar su rencor casi infantil tan lejos? ¿es necesario desacreditar la asesinatura moralmente? y entonces él sigue con este tema pero voy a seguir sé que le hablé de una sola pregunta pero hay demasiadas interrogantes sin responder alrededor del extraño comportamiento del señor procurador quien ha hecho extensivo su encono hacia todo lo que cree la defienden ¿están de parte de esa jueza de la Suprema Corte o simplemente le han expresado su solidaridad y apoyo ante la jemestidad de la que ha sido víctima? dice sé que me opongo que para mí es la parte fundamental principio y final sé que me expongo al ataque feroz de una jauría de tuiteros de nominilla por atreverme a decirle estas cosas al señor procurador a quien solo me resta recordarle a modo de despedida que ningún cargo es para siempre y que lo estaría esperando ahí en la bajadita entonces yo le he leído esto y yo creo que hay que ser mucho más tener mucho más compasión una vez la gente está provista de poder porque cuando se tiene el poder se rompe se ataca se dobla se empuja pero cuando la gente está fuera del poder es como regresar y en la medida de lo posible si eso fuera posible a una reflexión de habrá merecido la pena todo esto vale la pena eso decía Pepe Mujica que lo leí esta mañana que la corrupción tiene un sustento fundamental y es aquella que hace pensar a la gente que la felicidad se consigue por el dinero o por los bienes que posee usted se pregunta vale la pena todo eso y eso se lo pregunto a los empresarios que están siendo citados que van a salir mucho a toda la gente a la gente que hoy probablemente esté nerviosa que su nombre no ha salido pero que sabe que va a salir a gente que ha hecho elección de abogados antes de que llegue a la etapa posterior a gente que hoy usted pone su nombre y antes de salir su nombre sale la fotografía de sus dos hijos pequeños de sus tres hijos de su familia ese es un trago duro es el trago de un poder que muchas veces la gente siente que lo tiene para siempre pero a mí me preocupa que en un país con la solvencia con el trabajo con el esfuerzo con el costo que ha tenido para esta democracia sea posible que aquí se borre todo el historial de un ministerio público se le retroceda hasta 10 años atrás se lleve a llenar botellitas de romo en la parte baja de ese lugar se persigue a la gente porque estamos hablando de algo tan fundamental ni siquiera estamos hablando de los delitos de un funcionario o de una parte del funcionariato estamos hablando de que aquellos que están provistos por la ley de la autoridad para perseguir al resto para perseguir los delitos para hacer la cara visible de lo que se llama la política criminal de un estado se corrompieron eso es gravísimo no estamos hablando de una institución cualquiera estamos hablando de la misma institución que iba y postulaba porque le dieran 20 años al ladrón famélico al muchacho que hizo tal cosa con un vecino a la gente a esos que llevan atropelladamente y esposado y le cantan 30 años en el mismo tiempo que canta un gallo es decir que en un solo día resuelven su destino eso es una tragedia para mi lo más grande es eso porque el hecho de que eso haya ocurrido me hace preguntarme si puedo ocurrir otra vez ese es el gran desafío que tiene este país que una cosa de esa naturaleza una indominia una postración de gente que se dobla el lambón cada día molesta más por eso nadie y los que dirigen la cosa pública directores ministros miren ese espejo todo el mundo que tenga en su vida dos pesos de poder dos pesos de poder debe mirar ese espejo porque todo pasa es tan pasajero eso y después toda esa gente se va se acabó la miel hacemos un cambio regresamos de una vez gracias